La 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 Eres como el sol que quema, que quema cuando estás junto a mí Es que me muero de pena, de pena si te alejas de mí Y abrázame y bésame con ternura para poder yo contemplar tu hermosura Eres libre como el viento, el viento que acaricia mi piel Por eso te llevo dentro, muy dentro, muy dentro de mi sed Y abrázame y bésame con ternura para poder yo contemplar tu hermosura La 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 Dame de tus dulces besos, tus besos que son como la miel Por eso te llevo dentro, muy dentro, muy dentro de mi sed Y abrázame y bésame con ternura para poder yo contemplar tu hermosura Cada vez que tú me miras, me miras, yo me pongo a temblar Y es porque tú me domina, domina con tu forma de amar Y abrázame y bésame con ternura para poder yo contemplar tu hermosura Y abrázame y bésame con ternura para poder yo contemplar tu hermosura La 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 La